Porque en la iglesia hay gente que necesita liberación, liberación, es el miedo que te da, es el miedo que vamos a creer en el hoy, como espíritu del diablo Amalai, suéltala, suéltala Te vas al infierno en el nombre de Jesús ¡Demonio! ¡En el nombre de Jesús! ¡Yo te ordeno que la suerte... ¡Aaah! 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 ¡Esta es la guerra que tenemos! ¡No tengo nada que reclamar la paz! ¡Aaah! 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 ¡Pueblo de la banda, Dios! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!